¿Qué pasa, Peñita? ¿Eh? ¡Hotia! ¿Qué pasa? ¿Eh, Bebancito? ¿Qué pasa? ¿No se cuenca, Elius? ¿Eh? ¿Queréis que os impide? Pues aquí jugando un rato, tío ¿Sí? ¿Estáis jugando un rato? ¿Eh? ¿Quieres jugar un rato conmigo? ¡Míralo, Marius! ¡Vámonos, hay un lobby! ¿Eh? Había uno que estaba loco ahí, ¿eh? En contra, Peñita, señores Nuevo vídeo de Black 2, por cierto He puesto a grabar y no me ha dado ni tiempo A presentarme Y eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a jugar unas privaditas con esta gente que me acabo de encontrar Así de suaves Sencillas, sin nada del otro mundo, voy a ir improvisando Sobre la marcha, lo que pase Vamos a ver, vamos a invitarles Y... y nada, señores Suscribiros al canal, dadle a like Si queréis más Black Ops 2 Y si os volváis a Black Ops 2 Y... y vamos a esperar A ver, creo que había uno más A ver... A ver... A ver... A ver silenciarles un momento Y ahora de golpe los voy a... A ver de golpe los voy a... Los voy a desilenciar Vamos a ver, espera Aquí se me ve muy guay Guay, aquí se me ve muy de lado, ¿no? Y yo creo que... Hostia, hostia, cómo se mueve la cámara, tío Ahí yo creo que estoy del rollo, ¿no? Vale, bueno Vamos a ir tirándolo así Vamos a poner Giyake, señores Y vamos al lío, ¿no? Vamos al lío a ver qué... A ver cómo se da A ver cómo se da la historia Yo creo que se va a dar bien ¿Qué pasa, Ivancito? No recuerdo mal Ya lo ha mostrado, tío Hola ¿Qué? Espérate Espérate Que sonia, que tú ya mostraste tu cara Hace ya tiempo ¿Eh? Me toque justo ahora Que tú ya mostraste tu cara hace tiempo Si hoy en día subes 2.0 ¿Qué? Cabrón, me has equivocado de canal, tío Yo no juego uno... Yo no hago 2.0 aún No, no, yo nunca he hecho un 2.0 ¿Qué es esto para vos, brote? ¿Te estás equivocando de persona? Ah Ah, cabrón, el ritmo mejor no es el getone Ah, claro que no Deja que me meta yo primero No sé, no sé No estás falso Que se meta uno Si se meta solo Iván Pues que se meta José Que se meta José primero A ver, métete tú, va ¿Tú quién eres, José? Casi me ríe un rato Casi me ríe un rato de ti, ¿vale, José? ¿Eres suscriptor, José? ¿El franco se puede usar? No ¡Anosco! Puedo abusar del franco Es que eres muy bueno con el franco seguro Eres muy bueno o eres muy malo Eres muy bueno o eres muy malo Eres que va Ese sí Adiós Ese tío Ese tío es un cabrón, ese tío me va a reventar, me cago en la leche Eres con el franco, tío, si no has cogido en tu vida Mira qué cabrón que me quiere trolear No me digas que me quiere trolear, tío Ya me estoy rayando, eh Tú tienes que ser un hacker Es un puto cabrón Yo me acojonado Yo estoy acojonado, eh No sé si... Imagínate que es el toxin Eh, Gettone, dice el ghost que es el space No, no puede ser porque el space está conectado Qué cabrón eres tú, tío Eres el space, tío Qué hijo de puta Qué cabrón, tío Eres tú, tío Ese, qué pasa, patrocinador Tienes la play, el hacker que me lo has dicho hoy, cabrón Vamos a ver, Franco, que te voy a reventar ¿Qué? Eres un cabrón, seguro que te pones el iBot No te pongas, no te pongas, iBot, eh Mira al perro, mira al perro, se ha puesto iBot No puede ser Qué cabrón Que no llevo iBot Y yo, Iváncito, díselo, que no tengo iBot ¡Eh, hijo de puta, yo no tengo iBot! Al que te mato con iBot Pedazo de mono No me digas que me estás dando ahí ¡Eh! Uy, 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 uy Uy, qué turbio es eso, eh Ay, qué cabrón Que lleva iBot en el balístico también es sucio ¡Eh! Mira, 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 ahí no ¡Eh, mira aquí, cabrón! Fíjate, no sé si te has puesto Instagram, Rito, Mahog No se ha rieglado en un vídeo, tío, no puede ser ¡Eh, no! Francazo no, mira, aquí conforme Dale, bien, 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 bien No sé si te lo habrás quitado O ya me habiste subicado Eres un cabrón, Space Claro, me va a pegar un tirazo por ahí Pero, José, ponte el cuchillo balístico No seas ratón Eres un cabrón, me estás haciendo el... Solo que no puedes tirar Tomahox, tío Tengo el mandarruto No me deja tirar Tomahox ¡Ah! Cabrón, tío, es que... Ya me estoy rayando, eh Ya no sé si asomarme Porque llevas a InPoint En cualquier momento Con el Franco me haces ¡Paf! ¡Paf! Voy a intentar... Tío, te lo juro que no hay Eres un cabrón, tío Mira, tío, tío Que llevas todo el linebow, tío Tío, no me... Tío, tío, tío 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 Y aquí no me vas a trolear tú Es que te quiere trolear Y todavía me parece ¡Paf! Me he puesto linebow Tío, tío, lo peor es que Mira que cabrón se lo va a chupar el cabrón Yo digo, ahora cuando se ponga parado se lo están chupando Ven aquí su tío, que te vayas reventar Hasta con aimbot Bien, bien, bien Con aimbot postuito Hasta con aimbot pis Ni con aimbot me ganas, oye Eso no es nada comparado, eso no es nada comparado con esto Míralo tirando por ahí, balística, cero Yo es que flipo de tío ¿Eh? Madre mía Madre La vida al cien, tío ¡Pau! Déjame bañarme ¡Toma, ñardo! ¡Uh! ¿No querías franco? ¿No querías aimbot, cabrón? Es como... No, no, no Es como flamera de broma, tío Es como una equidad de broma Sí, silencia Silencia a la gente, tío Que te oigo por ahí Ah, no, el... Coño, el hacker es este que está aquí Conmigo, el Instagram, el reto bajado Este es el space Yo quería que te hagas el space, cabrón Tío ¡Sí! ¿Qué? Migo, migo... ¿Qué? Migo abre por tu ¿Qué? Oye, espera ¡Venga! la parte del fin del día ahí está buena espera no eres nadie me habías acojonado creía que iba a ser el troleado, troleado, troleado no, no, pero en serio que no, que no que no te digas imbo, ya me he confiado, ahora te voy a partir ahora te voy a reventar, José Cuenca, tío me habías asustado, tío tío, el juez se me ha sedenciado, tío que fuerte, sedencia a sus propios amigos, tío que falta de respeto mi gatito, mira que falta que pasa, maquinote está bastante bien, José Cuenca, 8-11, joder y me puede ganar aún, ya verás si aún te he hecho pasar algo en el último momento me revientas, tío ¿y así que qué? ¡ah! ¡ah! ¡uy! ¡casi me lo da el cabrón! ¡ah! vale, y no puede ser que lo tuvieras activado si tienes, porque si no, habría fallado ¡pap! 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 ¡uy! ¡pap! 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 Que se espere su viejo Que se espere su viejo Que se espere su viejo, hombre Que acaba ya, José Cuenca ¡Aza! ¡Te asustaste! ¡Esos cocos, tío! ¡Buuu! ¡Esos tiros! ¿Qué? ¿Cómo te he dado, tío? No lo sé, pero... La cuestión es que te estoy dando Si hago esto Ah, no, ya me estaba emocionando Y que iba a hacer un clickamón, tío Va a ser la puta privada de mi vida, nano José Cuenca Y lo va a ser, tío Y nada, resulta que no eres un tron ¿Va? ¡Ah! Te están echando una buena bronca, eh Yo creía que me estabas poniendo voz cabrón de troll Eh, pero no te me suicidas porque me toca Me toca ir a por ti Y entonces cuando me toca ir a por ti Tengo que saltar por aquí Intentar encararte una simplicita ¡Ah! Mátame, Norman, no pasa nada Pero, ¿cómo te voy a matar si te suicidas, José Cuenca? No te puedes suicidar, si no No te puedes matar, te tienes que quedar por ahí Y entonces ¡Ah! Hombre, es que era la idea, José Cuenca ¡Ay! ¡Ay! Y se fue... Sí ¡Ay, cabrón, José Cuenca! ¡Uy! Se tiene que acabar con un buen... Una buena mierda Una buena mierda Pero no me has troleado, José Cuenca Tío, creía que iba a ser el troll troleado Bueno ¿Será hacker? Al final no, señores Venga, José Cuenca Un placer, tío Parecía que iba a ser hacker, cabrón Me ha dejado con toda la duda, tío A la peña seguro que también Bueno Venga, José Cuenca Chao, tío Chao, babies Espero que os haya molado el vídeo Dadle like si queréis más, uno pa' uno Y... Con la pillita que ya vaya encontrando Viendo lo que surge Viendo cómo se plantea la partida Pues nada, apretadle a like Si mañana queréis más de esto Que lo tenéis seguro Y hasta la próxima Chao